Oye Pedro, al fin hermano Es que las mujeres tienen, es que las mujeres tienen Una cosita que yo no doy pa' dejar ¿El día a dónde? Así es Es que las mujeres tienen, es que las mujeres tienen Una cosita que yo no doy pa' dejar Será su caminar No creo, no creo Ahí será su coquetear Pero yo no lo creo Su forma de trazar No lo creo, no lo creo Ay pero ya te la voy a tirar Es una cosita que el hombre domina, lo pone, lo quito Ya sabes que es Es una cosita que ella la usa y corta en el chorro Cuando el hombre no se quiere portar bien Cuando la mujer quiere que el hombre se da Le compre una casa, le compre un carrito Es un arma mortal Y cuando está peleado por algún motivo La mujer pasea con algo cortico Por regla de tres que tiene que arreglar Quédate callao que te di yuda Ay quédate callao que te di yuda Quédate callao que te di yuda Yo no, yo no digo eso ¡enga! ¡Na es na! ¡Na, na, 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 na! ¡Ay! ¡ Nebraska cocina! ¡Con parepidles! ¿Que nos tiene loco? ¡Loco, loco! ¡Ay! Y aquí estamos, poniendo la orden a la fila Porque esto no es un pernaval, esto es un tsunami ¡Hey! 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 Y allá en Barranquilla, Miguelito Char y Cristian Daesh Lo que Colombia quería, mi gente ¡Hey! 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 Y es que los hombres tenemos, es que los hombres tenemos Más vainito es que ya no va pa' dejar ¡Ay! ¿De a dónde? Es que los hombres tenemos, es que los hombres tenemos Más vainito es que ya no va pa' dejar Una forma de parlear ¡Ay! 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 La forma de besar ¡Ay! 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 La forma de bailar ¡Ay! 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 Pero ya te la voy a soltar Y esta vainita se la enamora cuando ella la aprueba por primera vez Es una vainita que quita el mechicha Que quita el orgullo cuando va de tiempo y no quiere ceder ¡Ay! Una vainaquilla la pone agresiva, la pone intranquila Cuando el hombre no la pone a funcionar ¡Hey! Es que la cosita enamora la vaina y por ningún motivo Que estos peleados se pueden separar ¡Ay! ¡Quédate callao! 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 Gracias por ver el video.